aquí echamos una puesta con carlos. Bueno pues ya Caín me fregó, sacó una bonita trucha de Rainbow Child, está de buen tamaño. El que ganara, el que sacara el primer pescado, iba a llevar una cerveza gratis. Y todo. Bueno pues ya, estuvimos terqueándole bastante tiempo y ya cayó la primera. Está muy bonita, muy grande. Y ya nos obtuvimos la sal, aunque quiera. Nice. ¡Suscríbete al canal! No era un día de trucha, pero le estamos intentando bastante duro al striper y no cae nada. Así que vamos a estar usando este señuelo ahora. Bueno, en este día llegamos a las 7 de la mañana con muchas ganas de pescar y le pegamos 5 horas dedicadas a la pesca de striper, pero no pudimos agarrar ni una mordida. Así que nos fuimos con el plan B y cambiamos de caña y de señuelos para pescar trucha. Jalaron para allá dos, pero por aquí van a andar. ¡Vamos! ¡Vamos cabrón! ¿Te la chingaste? ¿O se atoró? No, ahí viene. ¿Ahí viene? ¿Voy? ¡Voy pues! Bien atorada, ¿no? ¡Gíralo! ¡Gíralo! Ahí traes otro dinosaurio de trucha. ¡Ahí viene la segunda! ¡Póntale esto con la... ¡Ay, carlachigada! ¡Se quiere chispar! ¡Sí! ¡Despacito, despacito! ¡Viene, viene! ¡Hijos! ¡Hijos! ¡Histado papá! ¡Pero es que está más grande! ¡Esta está perrona, cabrón! ¡Hijo! ¡Esta está como de 6 libras! ¡Neta! ¡Chingón ya! ¡Mira! ¡Ya llevamos! ¡A la ría! ¡No mames! ¡Esta está grandota! ¡Ahí está más piso! ¡Ahora sí me chingaste! ¡A ver, agárrala ahí! ¡Wow! ¡Parecen strippers estos! ¡Deja la garra mejor! ¡Venme! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ya te vas, güey! ¡Vamos a pesarla para el público! ¡Oh, esta sí peso 4! ¡Pasadito de 4! ¡Yo la hacía más grande! ¡Chulada, bro! ¿Ahí viene? ¡Cain anda con mucha suerte! ¡Ya trae otra! ¡Ya trae otra, mi gente! ¡Qué suerte trae! ¡Ya trae otra! ¡Está grande, bro! ¡Échatela, échatela! ¡Echatela, está bien de acá! ¡Echatela! ¡Hijo de su madre! ¡Espérate! ¡Oh! ¡Otra! ¡Otra! ¡Oh! ¡Tío, bro! ¡You're on fire today! ¡Eso! ¡Vaya, ya era hora! ¡All día llevábamos ir! ¡Jajajajaj! ¿Los grupos de pinzas? Tres ¿Cuántas vas? Tres ya Sí Wow Aquí está la otra como de unas 5 libras más o menos Por eso la vamos a pesar A ver si un poco menos Nice job bro Estaba pintando bien Ah No 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 Rápido, rápido Stop Wow Ya vamos 4 Ya por lo menos ya saque mi skunk Ya no nos vamos sin nada mi gente No pues ahorita andamos Andamos con todo aqui en las truchas La otra vez vine Y le dedique todo el dia a las truchas No nos las pudimos encontrar Y parece que Cain hoy es el de la suerte Porque ya pego 3 Y yo pues ya no me voy sin nada 4 Tenemos limite El tiene limite de 5 Y yo tambien A ver si llenamos el limite Pues esta fue la pesca del dia Hoy fuimos por las truchas Y nos fue bastante bien Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!